Hola amigos y como siempre bienvenidos a vuestro canal. Esperamos vuestros comentarios de qué os parece el ranking de los 30 jugadores del mundo mejor valorados o con mayor valor de mercado actualizado a 31 de marzo. Os va a sorprender y estoy convencido que quiero ver en los comentarios qué futbolista os sorprende más en el puesto en el que está. Como adelanto en los 15 primeras posiciones hay 4 futbolistas del Real Madrid y tan solo uno por ejemplo del PSG, hay también uno del Nápoles y hay 3 jugadores, 4 jugadores del City también entre los 15 con mayor valor de mercado. Esperamos vuestros comentarios, saber qué es lo que más os sorprende, si falta algún jugador en ese top 30 que creéis que debe estar y qué jugador de los que aparecen ahí entendéis que no debe estar bajo ningún concepto y que está totalmente sobrevalorado. Esperamos vuestros comentarios, os dejo el vídeo con los 30 futbolistas con mayor valor de mercado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!